Y ahora si estamos de vuelta Ahora la gente se da por enterar Gracias a que lo hicimos El live anterior no pasó nada ¿Qué fueron? ¿Dos minutos live? No ocurrieron ¿Dos minutos live? No existieron nunca Ponle acta publicidad Espérate, faltó algo Faltó algo Hay un nido de ratas Que tengo que exterminar Bueno, saludos a todos los que están viendo esto Que ahora si lo empezamos El chat se va a morir ¿Ustedes de repente ven dos live de esto? Es porque la cagada fea de YouTube Gaming Se murió el chat La cagada fea de YouTube Gaming funciona como el orto Lo vamos a dejar para que vean las pruebas Ahí está Bueno, quisimos hacerlo por YouTube Gaming Y la wea no la avisó a nadie Así, a nadie ¿De qué sentido tiene hacer una wea Una plataforma de videojuegos Basada en YouTube Donde tú puedes hacer tus live De tu canal de YouTube Pero no la avisas tus suscriptores, weón Weón, una genialidad Una genialidad Gracias Google Gracias YouTube Por darnos esta plataforma Esta oportunidad De poder darnos a conocer Por surgir en la vida Gracias, weón Por surgir en la vida, weón Por la remierda Por subir mi autoestima, weón Por subir mi autoestima Porque necesito el cariño de la gente Necesito la atención de la gente Para sobrevivir, weón Para sobrevivir Qué plataforma más de mierda, weón Ni Twitch, po, weón A Twitch la avisas a tus suscriptores, po, weón Pero pagando, po, pagando Conche su madre, weón Ven pa' acá, weón Está rica esta, weón Bueno, gracias a todos los que nos vieron en YouTube Gaming Nunca más vamos a estar ahí, gracias Bienvenidos La primera y última A una nueva edición de High Definition Live Empezando la semana Aquí En los lunes De live Puede que podamos volverte ¿Qué pasa? Puede que volvamos a YouTube Gaming Cuando la buena no esté muy bien Yo pensaba que iba a ser una buena idea Dije ya, gámos Te dije que no Vamos a morir, hermano Nunca más, puto de mierda Te dije que no, ¿sabes por qué? Porque todos mis YouTubers favoritos Ya no lo estaban haciendo ahí No No, no Mi YouTuber Mi YouTuber españoles favoritos No lo están haciendo No lo estaban haciendo ahí Lo hicieron una vez Después no lo hicieron más Y dije, ah Yo dije, cuidado Algo pasa ahí Algo pasó Porque si el Rubio Algo pasó Y si Vegetta Y si No lo hacen Y si Guilerex Y si Y los otros hueones No lo hacen Es porque algo malo tiene, weón Algo pasa O sea, yo, weón Ellos tienen un título Título YouTuber profesional Cosa que yo no tengo En España Hay universidades Para ser YouTuber, po Ellos son titulados De ahí, po Háganse esa, po Malditos conchas Háganse esa, weón Hay conchas Esperándolo en el aeropuerto Háganse esa, weón Háganse esa, weón Háganse esa, weón Malditos conchas Tumare Estás a reventar Maldito conchas Tumare YouTube Gaming Inculeado Maldito Y la concha Tumare Oye, si lo voy a hacer Háganlo bien, po ¿Qué, weón? Maldito concha Tumare Y me estáis grabando, weón Me estáis grabando, maldito concha No, weón No me grabí, po Pero muestra la conversación entera Que tuvimos, po Este es el nivel Este es el nivel de conversación Entre Naiko y yo Buenas tardes Buenas tardes, Naiko ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, ¿y usted? Este es tipo Este es la calidad de conversaciones Que tenemos con el Con el Naiko por WhatsApp Contextualiza la situación O sea, la conversación No, pues está De repente Me dice una weón Oye, llego a las siete y media Y yo le digo Chupa el pico Y este, bueno, así me responde Así le respondí ¿Qué te pasa con Cheto, Mare? ¿Sabes qué me imagino? Al Naiko en pelota Y con el sol en la mano Sí, weón ¿Qué te pasa con Cheto, Mare? Y el digo Responde así Mira No, perdón, perdón Me equivocé Y ahora sí, de nuevo Ahora sí Y así nos conversamos Nosotros, weón Después viene la contrarrespuesta Después me responden, mierda Esto es la contrarrespuesta, claro Mi corazón es verdad, weón Le duele, weón Y al final me responde esto ¿Qué te pasa con Cheto, Mare? Esto es con el chorizo El chorizo del jardín del Concheto, Mare Con culo de América Se sobrepasa, se sobrepasa Oye, Concheto, Mare Concheto, Mare Concheto, Mare Oye, Concheto, Mare Es lenta Oye, Concheto, Mare Concheto, Mare Concheto, Mare Con la Concheto, Mare O preferí guardártela No, no quiero No quiero No Fue un dolor en mi corazón Cuéntalo, weón Pero igual ganamos Así que pico Cuéntalo Este weón Ah, que rico Este saco wea Me dijo Oye, te tradeo el mono Para cambiar El ADC por el soporte Para no piquearlo Primero el ADC Y no me lo conteren Ya, listo Saqué Leona Y este culiao Sacó Ache Ya Tradiemos Naico, tradea Naico, tradeamelo, weón Naico Y el Naico culiao ¡Me caí! ¡Me caí! Y el weón no me tradió la wea Yo había caído de verdad, weón Y al final tuve que ir Leona con runas de ADC Y entre weón fue ADC con runas de Con runas de soporte De soporte Ganamos igual, que saben Ganamos igual, que tanta wea Que tanta wea, conchetumar Y así es como Nunca juega en ranked con el Naico Nos tocó obra FK Que fui yo En un momento porque el juego no me entraba Nos atacaron Flammer Tóxicos de mierda Que no nos rankeaban Pa variar No va Igual ganamos, weón Esto malo pasó Pero ganamos igual, conchetumar Ganamos igual porque somos pedazos de dioses, conchus Esa es la verdad Matito conchetumare, conchetumare, matito Conchetumare, te reviento Maldito conchetumare Bueno eso, gracias a la gente Que está viendo esto Y creo que se viralizó Gracias a YouTube, ven A YouTube No a gaming.youtube Porque esa es una reverenda mierda de plataforma Basura Muchas gracias YouTube Por hacer posible esto Te lo agradezco Estamos No gaming No, no gaming no No dije gaming Para nada Dije gaming Espero que no A todo esto La Juanchita estaba muy enferma Así que Fuerza Juanchas Todos somos Juanchas Queremos tener un update Acerca de ¿Qué le pasó a la Juanchita? ¿Está bien? Le saca Una gata Que supuestamente La mamá Que la dejó botar La vio Como una teleserie mexicana La encontré yo así Y La gata Le sacó La chucha La señora Le sacó La chucha Primera pelea en su vida Y le sacan Pero la chucha Y la primera vez Pelea su vida Contra su mamá Háganse esa Sí Brigia Le sacó La chucha Le pegó Unos chanclazos Es como la historia De una huérfana Así Que la mamá La dejó botar Y después La encontró Después de los años Y en vez de reconciliarse Se agarraron a combo Así Terrible Brigia Las dos Chetumare Terrible Terrible Brigia Tú y yo Maldito Con Chetumare Una herida Y está con Antibióticos Porque tiene Pus Y toda la cuestión Y está Con anestesia Y toda la hueá Ahora Se repone Es que Si es una fractura Puede perder La cola Pero Ojalá que no Creo que la mamá Le pegó una patada En la raja Y le hizo un daño Severo Le pegó un chanclazo De cuero Una chancla de cuero Le sacó la chucha Una chancla metálica Le sacó la cresta Entonces Ahora puede perder La colita La juancha ¿Se imaginan la juancha Sin colita? Con la colita cortada La descolada Con un cocker Pobre juancha Con Chetumare No Si esa buena Ha tenido mara raja Desde siempre Los gatos No pueden vivir sin cola Es su punto de equilibrio Sin la cola Se caen No pueden escalar No pueden hacer nada Velo como un pro Así no se te sube Arriba de los muertos Te iba a la pancha Más loca que la chucha Saltaba a todos lados ¿Viste? No va a poder hacerlo Pobre juancha Cástrale la cola Cástrale la cola No Que se lo recupere No más Edgar Todos somos Edgar Y Así que Eso Me estoy a pedir a ojo El Edgar está muy enfermito Muy 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 enfermito Está triste Está triste Está hecho Está hecho pico De verdad que está hecho pico Estuvimos haciendo con el Edgar Unos trámites hoy día Bueno No creo que lo podamos decir ¿Cierto? Hasta que sea No No Estábamos Estábamos haciendo unos trámites Medio Estudios Gracias Blizzard Puta Jaime Cuando vayamos en el barco Cuando vayamos en el Titanic Cuando vayamos en el autobús Cuando vayamos en el turbús Dirección Ahí vamos a Si es que se hace realidad Porque En una de esas no resulta En una de esas no resulta Así que No en una de esas no resulta Así que no digan nada Así que mejor vamos a mantener En sorpresa Pero el Edgar Hoy día lo vi Y estaba muy enfermito Estaba inapetente Cachai que le ofrecí galletitas Y no quiso ¿Dijo cómo? No Si me las comí después Escondido Le ofrecí galletitas El Edgar al nivel De que está enfermito Que ni comiamos Cachai Y el Edgar ¿Te acordás cuando llevaba Paquetes de galletas de coco A la U? Me acuerdo Se las comí Atrás de esas todas Y le pedía Y el culero Era como un gato Así ¡MEN! ¡MEN! Y yo recuerdo Que el Jaime me decía Uy estas galletas Culeas que son malas Dame Uy que son malas Estas weas Estas terminan Una marga Estas weas galletas Uy son malas Estas galletas Y todavía nada más Que comer Uy si me dejan Los dientes todos negros Dame otra Dame otra Uy esta weas Que son malas Dame otra Las comidas Y el Edgar Ahí quedaba sin galletas Cachai su madre En esta temporada Baje de peso Gracias Jaime Fue una temporada De ricas Estuvo hecho de picos Fuerza Edgar Fuerza Edgar Fuerza Juancha Fuerza Naiko Maldito concherumare ¿Qué pasa? Fuerza Fuerza Jaime Que hoy día también Lamentablemente Abrió unos sobres De FIFA Y le salió Pinilla Le salió Pinilla Oye ¿En qué parte Se abre los sobres? La mejor carta Le salió Pinilla Le salió Pinilla Por Naiko Por la chubucha Weón El mejor jugador No me digáis Que tengo que decir Ah voy a abrir los sobres Y se abre los sobres No si Tenís que abrir los sobres Tenís que gritar Ábre los sobres Y se abre la weón ¿Cachai? Pero si es verdad weón También les queremos Informar Que teníamos intención De practicar Fuera de cámara Pero entre tantas weón Al final El viernes íbamos a jugar Y no jugábamos Porque puta weón Víamos a jugar hoy día Pero entre las weón De Minecraft Y jugar FIFA Era más importante En Minecraft Para decir verdad Y después tuvimos Cabrillo sobre el Jaime El Edgar se fue Porque la juancha Estaba en coma El Naiko Un maldito concherumare Que llega tarde Así que era lo mismo No pudimos jugar FIFA Así que los monos Están exactamente igual Que la semana pasada Igual de penca Igual de penca Vamos a tratar de subir Al rango 9 Pero de verdad Lo dudo Así que si ustedes Nos conocen Nos encuentran ahí Déjense ganar Déjense ganar Se lo pido Hágalo por Michelle Bachelet O sea por Bachelet Este sea Miren Entiendo el sentimiento Entiendo el sentimiento Piensen en Bachelet Por favor Miren Bachelet Está hecho mierda weón Y los fachos Puros giles Está hecho mierda Bachelet Por favor Voy a abrirlo Sobre weón Que sobre weón Que sobre weón Conchetumar ¿Cuándo te compraste sobre weón? No sé No digáis sobre weón Que este culé El mejor jugador que le salió Pinillo En serio Pinillo Conchetumar El mejor jugador que le salió Que dale unas ganas De volver a gastar 40 dólares En esa weón Que guay Pero al final Vendió todas las weón Es como si hubiera desencantado Todas las cartas Y se compra la mitad De la selección chilena Se compró a Vidal A Medel A Sánchez A Valdía A Bravo A Fernández Y a Varga Y Valdía Valdía No lo vendían Valdía Ni siquiera lo vendían De hecho pinilla Tan peca que sale con un paro en la mano Estamos poleando todo el video de mañana Veanlo porque mañana viene No pudimos grabar tampoco el Gears of War Por el tema de la Juanchita Así que Se nos hizo tarde Vamos a morirme hermano Vamos a morirme hermano Ya Creo que era aquí Creo que era aquí Oye Naiko tú y bueno va al FIFA Ah el otro día fui a jugar unos partidos Me decían el Messi Y no es chiste Mira Es que la gente nos dijo Que hay una posición que se llama cualquiera Y ese weón maneja todos los bichos Menos nosotros tres El problema es que Piñera no juega Es pena Es pena de ser lo que Piñera no juega Pero si le decían jugar con el resto Piñera no juega Estaba pensando que lo que podríamos hacer Pero que el arquero en ese caso Pero el arquero sería Seguiría siendo automático ¿No? El arquero sí siempre Lo que podríamos hacer Es turnarnos por juego Somos cuatro así que Cada cuatro partidos Uno maneja todo Y los demás juegan Ya yo primero manejo todo Hagámoslo así Destinca Para que sea Ya bueno Todo así Todo subimos Es igual Espérate Si está Piñera Porque no lo he probado Porque no lo podemos probar Si que en una de esas sale Piñera ahí vos Ah ya pues probamos Si 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 ya Como era Clubes Pro Deja de sacar Clubes Pro Oye gracias a todos Los que están tuiteando También Hashtag HasdefinitionVide Sus mensajes Están a la derecha Ya pueden mandar Sus saluditos Y gracias YouTube Por mostrar la hueá De like Gracias a tu madre No con YouTube Gaming Nunca más Por favor De verdad Estoy vomitado No vio más a basura Primero y último No mala la hueá Ay no sé qué hice Hice clic en una parte Aquí en la que es Para atrás Sí Ya Clubes Pro ¿Cierto? La hueá era la mo Bachelet Jaime quiere decir Que los sobres que abriste A pinilla en nuestro equipo No weón Son para el foot Son para la hueá Que juego yo a veces Casi nunca Bueno Nunca Los 40 dólares Mejor gastados De la historia No porque quería yo Yo era para pagar La apuesta Ir a eso O comprar en el Hearthstone Y en el Hearthstone Qué hueá Que no juega esa hueá Ah mire Dice cualquiera De veras Mira Cacha Pero tú no Pues Nico Si tú eres mal Yo voy segundo La verdad Día Nico Cuando estaba hablando De Hearthstone Iban pasando Unas monjas Y yo dije No Si el sacerdote Yo lo cagué No lo cubo Esa hueá Y lo miraron Y se persignaron Seguieron vueltas Se arrodillaron Oh Dios mío Ya como le hago Maldito conchetumare Dije Maldito conchetumare ¿A quién te enviteaste Maldito conchetumare? Te enviteó ¿Viste? Con cara de Mano hermano Ahí Ahí o no Te Con el santo Pontífice No Así Si dijeron Las monjas Estuvieron brígidas O de la cabeza Edgar Valle De delantero Con bacheré Resultaron Viendo Dos adelante El otro día Es que Tic que juega Hasta las once O hasta que subamos A la nueve Si Vamos Si la hueá Pero no Que no sea Que no sea Tortura La hueá Por eso Termine Llegamos a la nueve Y sacamos Esta hueá Y si llegamos Dos partidos Jugamos todos Los partidos De la promo Juguemos igual Que el otro día Hasta la promo Hasta la promo Todas las promo Dale Maricón Vamos a ver si aparece Piñera Ahora Es que el piñera Es el más pencato Yo en el pico Bien suado Calla Ya vamos Conchetumare Vamos Conchetumare Vamos Conchetumare Conchetumare Oye Jaime Dime Tú puedes tomar Tu micrófono Con la mano izquierda Ah ya Pues han empezado La misma hueá De ayer Conchetumare Si ¿Por qué? Déjalo Déjalo Imagina las posibilidades Naiko Tú puedes poner Tus dedos De tu mano izquierda En la A Y en la S Imagina las posibilidades De ese porte Imagina las complicaciones ¡Chucha el control! ¡No! Funciona el control Oh Estala ya está Weá ¿Qué pasa? Estala ya What the f Oh Espérate Tengo que cambiar La Server culiao Estala ya Tengo que cambiar Las configuraciones Del control Vamos conchetumare En el Buja Stadium ¡Chit! ¡Chit! Espérate ¿Vamos contra el Borussia Dortmund? No partan Weón Oh Pachele Chile No estoy jugando A la tele Hermoso Weón Y lo facho Puro Chile Y ahora sí Creo ¿Dónde estoy? Vamos gente conchetumare Ahí tiene ¿Cuál es Naiko? No parten ¿Cuál erís? No tengo idea Eristo En vivo y en directo Señoras y señores Hoy día no hubo intro No hubo nada Porque por alguna razón desconocida No se ven en el OBS Así que dejémoslo así Vamos a partir este hermoso día Lunes Nublado Con la casi lluvia Aquí en Santiago Bienvenidos al primer video De la semana Al primer live De la semana Y de la historia Junto a nosotros Hoy día ganamos Hoy día ganamos Bachelet FC A la victoria A la victoria Es que menos mal Que el live del partido No quedó grabado tampoco No sé por qué ¿Estás jugando? Es que todavía está procesando Todavía está procesando Desde el día del partido Aquí el agua está procesando Digo Menos mal Porque ¿Qué jugamos mal? Con su madre O sea que ¿Jugamos o jugaste? Jugamos Yo los vi a todos jugando Como el orto Yo vi a mi capitán Enojado Taimado En la mitad de la cancha Tirado ahí Como una foca Tirado en el piso Y estaba diciendo Oh esta wea Me quedo aquí quieto ¿Para qué voy a jugar? Y se tira en la mitad de la cancha Se tira en la mitad de la cancha Se tira en la suela Se jala a la raya ¿A dónde está mi cari? ¿Qué me cae? Yo creo que en la tarde Cuando jugamos Jugamos los tres En el Naiko y tú Jugamos bien Y encontramos la técnica perfecta Y se tira en la técnica perfecta Dira tú Naiko Hay que decirse las weas malas Hay que decirse las weas malas Es que hace una Cuando alguien la cague Hay que decir El Elgar la cago Y después hay que decir El Jaime la cago Y después hay que decir El Nico la cago El Nico la cago ¿Y esa wea? El Nico la cago El Nico la cago El Nico la sigue cagando ¿Por qué? Weón yo ni Yo ni toco la pelota ¿Cómo la voy a cagar weón? Al pensar Dico, Dico En este momento La está cagando ¿Por qué? La está cagando La está cagando Y no se da cuenta ¿Por qué? La caga doble ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué hay que contarle a la gente Que tenía hemorroides? ¿Tenía hemorroides? Puta, sí El Nico Fue al médico Y el médico dijo Que tenía hemorroides Que me duele el orto Oye, te duele ¿Te duele cuando haces caquita? Ya, ya, ya Lo voy a contar yo Para que no estén inventando estupideces La cosa Que yo Últimamente He sentido dolores anales Así como bien fuertes En el recto Perdón ¿Está bien? Sí Y decidí ir al doctor Porque dije ¿Cómo me va a doler el recto? Tanto me va a doler el recto Entonces Bueno Al principio igual Yo pensé que tenía El recto irritado Entonces me echaba Un poco de hipoglón Aceite de cocina Un saludo Un saludo Porque están tomando once conmigo Y en este momento Toda la gente Bueno Un buen tema de conversación Sobre todo La once Comida y toda esa hueá Bueno Yo pensé que lubricándome el ano El recto Podía yo Dejarme Que el dolor pasara un poco ¿Cachai? Me eché aceite de cocina Pobidona ¿Qué más me eché? Vi alcohol un poco también Para desinfectar En una de esas dije No ¿Te echaste rock? No, no Vi alcohol Yo dije Está bien con el vi alcohol Ya, la cuestión es que Al final fui al doctor Y me dijeron No, usted tiene un grave caso De hemorroides de hepática Y yo Puta Me cagué Me dijo Me dijo Usted pasaba mucho rato Sentado durante el día Y yo lo miré Y dije Estoy sentado ahora Incluso Me vine en silla de ruedas De la casa ¿Vos crees que me paro Alguna vez en el día? ¿Vos crees que me va a parar? Ni para el baño me paro Yo cago aquí Tengo un tarro en stun Cago aquí Y después viene mi mamá Y la tira al guate Así funciono yo No me paro de esta silla Me dijo Claramente Usted tiene hemorroides Y sí Llegué a la casa Intrigado Me abrí los cachetes Enfrente del espejo Y me di cuenta Que tenía El ojete Como un repollo Así Abierto Un repollo morado ¿Cachó los repollos morados? Así Abierto Así Como recién cortadito Y en el medio Y en el medio Rosadito Y lindo ¿Sangre? No Como un botón de rosa El hemorroide El hemorroide Sí Linda la wea Así que igual estoy orgulloso De tener algo tan lindo Dentro de mi recto Gracias Gracias Ah Y todo esto Ojalá YouTube Auspiciara A todos los youtubers Bah Es que no soy ¡Ah! No somos youtubers Olvídalo No Cagamos Cagamos con el plan médico de YouTube Igual sería bueno Que se pasaran unos cojines Anti-hemorroides Wea Porque yo estoy aquí sentado Todo el día Haciendo esta wea Por lo menos Por lo menos A los 500 videos Cuando un youtuber Llega a 500 videos Mándenle el cojín culiado Porque no se siente Yo sé que nadie nos reconoce Como youtubers No lo somos Pero por favor No, no, no No, no Era una foto personal No seas asqueroso No seas asqueroso Era una foto personal Yo te dije en la tarde Puedes ser maricón Pero no ordinario a la vez Es que voy a ser maricón O ordinario Pero no puedes ser un maricón ordinario En serio Sin ir las dos cosas Me voy a caer muy bien mal ¿Maricón ordinario o no? Por favor Vaya a perder El pedacito de mi corazón Destinado solo para ti ¿Ya? Que tenuna magra ¿Ya? No lo hagas Maricón y ordinario no ¿Ordinario? Sí Deja de ser ordinario Estoy viendo la imagen Del comercial de un taladro Y sale un poto ¿Qué pasó? ¿Es hemorroides? No, mira, güey Esta güey Es una galleta Para cortar cerámica Y sale un poto, güey Qué chucha No lo había cachado Mira Le están Le están metiendo La galleta corta cerámica Por el horta Un loco Pero mira, güey Pero Hemorroides Black and Decker Para eliminar las hemorroides Al tipo de Chuck Norris No puedo mostrar esto en el live Porque es un trasero Porque es que me baneen De YouTube Más encima Que ni siquiera nos reconocen Como YouTuber Vamos a tener que Más encima Cerrar el canal ¿Eso qué viste tú? No, no ¿Banean un güey en X? ¿Banean un YouTuber? No, pues está lo mismo Pero igual nos van a cerrar Porque nosotros somos una güey rara Que está en YouTube Estamos aquí ¿Qué? ¿Estamos güeyando? ¿Qué? Tengo una buena noticia ¿Qué noticia tienes? Pues saco güey de Cuevor O CubeCore O como sea la güey ¿Actualización? Después de dos años Está respondiéndole a la gente Después de dos años De trato Ese güeyón De tener hemorroides Por güeyón Porque si es verdad Lo que dijo Pasan dos años Sentado todo el día En su pieza Encodeando La caga de juego Así me gusta Trabajador de la vida En este momento Yo lo entiendo Es un trabajador de la vida Trabajador de la vida Yo siento dolor Su hemorroides Como si fueran mías Bueno, ahora la siento Aquí dentro En mis entrañas Concha tu madre Qué dolor Hablemos de tu hemorroides ¿Qué se siente Tener hemorroides? Yo dije que eran Era una hemorroides linda ¿Cachai? Si fuera una hemorroides fea No, pero es que no Estoy hablando de belleza Estoy hablando de sentir ¿Qué sientes? Dolor, pues güey Dolor Me duele harto De hecho ahora estoy sufriendo ¿Pero puedes describir ese dolor? Es como si te pincharan algo Así en el orto Y varios pinchazos Varios pinchazos Por dentro del ano No quiero seguir hablando de esto La gente va a pensar cosas raras ¿Existe alguna Existe alguna forma En que tú te sientes Y no sientas dolor? Me abro los cachetes La gente está tomando once Espera, espera Tengo que tirarme El cachete izquierdo Para acá Oye, te recomiendo algo En medio Ahí está Entonces yo me abro los cachetes Y el resto queda Al descubierto ¿Cachai? ¿Te recomiendo algo al médico? Pobidona, hipoglodo Y aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Y aceite de guagua también ¿Aceite de cocina? Sí ¿Y un guate a freírte algo dentro? No, es para mejorar la circulación y todo Eso es yo Médicos ¿Has intentado meterte algo? No, no, no Solo sale de ahí Y sale a velocidad de la luz Las cosas que salen La mierda Estoy hablando de la mierda La mierda sale a la velocidad de la luz Por mi recto Yo creo que igual fue Un factor Importante El hecho de que yo cague demasiado rápido Yo creo que aumentó Yo siempre te lo he dicho Aumentó el tema de las hemorroides Que De las que estoy sufriendo ahora Me duele Gracias por recordarme el dolor Ahora me duele más Gracias Jaime De nada amigo Te agradezco Tú sabes que yo estoy para servirte Bueno, ¿y cómo están sus hemorroides? Yo Eh Mira, no sé si Todo puede ser Yo no tengo Así se dice Lo que yo tengo es otra cosa Es otro problema ¿Qué problema tenés? En la parte de la raja Donde está la cintura Ahí en la parte de la columna Se te fue al cuello Y te armó un cuarto cuello Conche de tu madre Cagamos Ahí es donde el conche de tu madre Me pegó Cuando fui de ahí a Sipton Me pegó un culado Me pegó aquí ¿Sabes qué? Qué convalesciente Como que cada vez que yo me siento Y me apoya en la silla Y yo No sé, me duele Yo creo que me rompí algo 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 me rompí Se te puede haber dislocado La cervical No sé Algo pasó Pero de vez en cuando Cuando hago un movimiento Muy brusco Como en la mañana Cuando me levanto Porque yo a veces Como que Me levanto así ¿Por qué? No sé Siempre despierto a tirón Entonces es como que Y me siento en la cámara Despierta ahogado Si este culero Respira como el orto Yo no sé cómo está vivo Se está muriendo Se está apuesto a morirse Yo no sé cómo está vivo Weón, despierta Yo no sé cómo está vivo Todavía el te culiao Yo sé que hay momentos Tipo 3, 4 de la mañana En que yo Literalmente Muero por segundos Por minutos Yo muero No respiro No hago nada Yo creo que el cochino Se encarga de mantenerte vivo En las noches Por eso que estoy mirando Yo creo que Bueno, eso se ponía en mi pecho A dormir Pero ya no lo hace Decía masajes cardíacos Así todos los días Con su gordura El otro día le pusieron Le pusieron una florcita Ahí donde está el perro Y se la comieron los perros No Es más La cagaron Chupu Y saca los perros Que falta de respeto La falta de respeto ¿Lo azotaste o no? No, no les dije nada Las perros Porque me caen mejor Que el cochino Cuando estaba yo Yo me caía mal Qué fuerte Pero él lo sabía Que es cruel Teníamos una relación De amor y odio Ya está Por lo menos Por lo menos Él sabía Ya Después lo sumo ¿Y tú cómo estás Tu hemorroides Naiko? ¿También? Fantástico Espléndido Maravilloso Qué bueno ¿Nadie más tiene hemorroides? ¿Ah? ¿Nadie más tiene hemorroides A nosotros? Creo que no Debe decirle a Naiko Que recordara Que podía ser maraco Pero no ordinario ¿Qué? No, yo me estoy comportando En este momento Espérate, espérate Le digo Hongo en la hueá Tengo hongo en la hueá Ah, oye Me acordé de algo Que se sale en hongo Y después Abrir las piernas Salen las patas Estamos cagados Es que Es la gama Oigan ¿Qué? Tengo algo que mostrar Pero no sé si mostrarlo Los cocos no Por favor Naiko No, por Naiko Desgenerado Lo que pasa Si muestramos Tu pene Nos banean No quiero Pero lo hago Lo voy a tener que ir a podcaster Eso querido Que me vaya a podcaster Yo hablé seriamente contigo Jaime, lo hago o no lo hago? Roto pero nunca maricón O maricón pero nunca roto Yo te dije Naiko En la tarde No lo hago así Que tu corazón Pero vas a romper El corazón de mucha gente Si lo haces Es que yo sé que Mucha gente está esperando esto Sí, pero la gente Tiene que seguir esperando Ya, ya No Es cuando Edgar le habló Naiko Yo creo que cuando Él lo hace Con uno tan personalmente Como lo hizo contigo Es por algo Lo vamos a respetar Entonces En ese momento Él Liberó Todo su ser Y te dijo Tú eres mi amigo Y hizo lo que él hizo Si te hablo cochino Déjalo pa' ti Déjalo pa' ti Naiko Que lo muestre Aparte de que me hablo cochino Él hirió mis sentimientos Naiko Yo era leco chino Y pasó rozando El hemorroide del niño Naiko El Edgar Lo hace solo una vez Con cada uno Y cuando Cuando lo hace contigo Te has ganado su aprobación Mejo pelado culiao Te va a chantar al pico Pelado culiao Que lo puedo Que lo puedo Que lo puedo Si no le hago chino Mira, mira A él Ah, me está desafiando Ya lo hago No lo hago Ya lo hago Que lo hago Se está diciendo que lo hagáis Ya Ya él dijo No, pero Esto lo íbamos a hacer Para el millón Pero si no le hago chino O un antesala Ya, ponlo nomás Igual tiene que hablar Cochino No este culo Ya, pero sigue hablando Fue semi cochino Onda Fue semi cochino No fue ultra cochino Como debería ser El hablar cochino El Edgar Habló semi cochino Ya, lo que pasa Es que estaba hablando Con el Edgar No sé de qué cosa Y él me dio las gracias ¿Ya? Ya Y yo le mandé un audio Respondiéndole esto Mira Pero mira como la habló Para empezar No, no, no No, no No, no Es que respondí así Me imagino que tenéis La pichula en la mano Pero mira Pero mira como habló Habló como de generar Ponte nuevo tu audio Yo le respondí Esto, ¿cierto? Eso Pero mira Pero es que Mira Pero tú lo incitaste La forma Pero bueno Date cuenta que tú lo incitaste A hacer lo que hizo ¿No fue él? A ver, veamos Pero es que bueno Yo creo que nada puede Propiciar de tal forma Lo que él me dijo En serio, mira Ya, escuchen 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 Te voy a volar todo el hoyo Y con culiao Pelado conche de tu madre Pelado conche de tu madre Te voy a volar ¿Puedo analizar lo que dijo? No, weón No, sí, sí Pero espérate Lo más importante De todo lo que dijo Era el pelado culiao Pero me dijo Te voy a volar todo el hoyo Dijo Pelado conche de tu madre Le dijo, weón ¿Qué clase de gente, weón? Oye, maricón culiao Pelado conche de tu madre A ver, Nesca Qué maldado Vamos a ver Enesco, está estergiversando De lo que dijo Nesca Me dais cuenta que al principio Empezó con la calentura Te voy a volar todo el hoyo Maricón Le dijo, ya Hasta ahí está caliente Pero después se acordó Que no debió decirle eso Y se enojó De ahí fue cuando le dijo Pelado conche de tu madre Ahí está el pasivo agresivo ¿Cachai? Activó la pasiva, claro Un poco más fuerte Le colmaste la paciencia, weón Una vez más, pero un poco más fuerte O acerca el teléfono al micrófono Me, me, me Me aceleran el corazón esta cuestión Pero viste Fuiste fleto, pero no asqueroso Está bien, está bien Dale, dale porno ¿Y cómo hubiese sido fleto y asqueroso al mismo tiempo? Fleto y ordinario Fleto y ordinario, perdón Me aceleran los cachetes esta, weón Conche de tu madre, ordinario Ahí va, ahí va Ahí va, espérate A ver Atento Estaba a volar todo el hoyo Maricón, culiado, pelado, conche de un madre Bueno, ¿cachai? que deja de ser insulto Si uno se ríe, ya lo que se ríe al final, weón Es que me dio ríe al final, weón Que me maté la ríe al final, weón No, está bien Pero ahí analizamos que no fue una hablar 100% cochino Fue un pasivo-agresivo entre calentura y enojo O sea, weón, no es cochino No es cochino No es 100% cochino Eso es lo que quiero O sea, si eso mismo se mantiene por un 5 minutos Termina siendo cochino Claro Pero no Fue delicado no pudo mantenerlo en el tiempo Así que no, no cuenta como cochino No cuenta, no alcanza No alcanza No alcanza Sí, poñón No siento A ver, ya Estamos Ah, todo esto la gente estaba preguntando si mañana vamos a hacer live Y yo creo que no, porque es muy tarde el partido Vamos a terminar demasiado tarde Aparte que es tarde, tengo que ir al final de Mapu Aparte tengo que ir al MapuCraft mañana El final Así que no sé hasta qué concha de tu madre Ahora vamos a estar hueviando Porque la última vez ¿Cuántos fuimos desde las 11? Hasta las 2 y media Hasta las 2 y media de la mañana Entre armar el mapa Entre grabarlo Desde las 11 de la mañana Porque la gente cree que mágicamente aparecen los mapas de la nada Tuvimos que editar el mapa Pasarlo por un montón de partes La hueá, pasarlo para allá, para acá Lo subimos, lo arreglamos Bueno, tuvimos mucho, mucho, mucho rato Entre grabarlo y todo Terminamos como a las 2 y media de la mañana Fue terrible Para todos Así que La bueno Mañana vamos a estar grabando El final de MapuCraft Así que no creo que podamos tampoco Aparte Yo no quiero jugar con Perú en vivo Insultar al 5% de peruanos que nos escuchan Muchas gracias a todos los peruanos que nos ven Porque yo sé que los 5% de peruanos nos dan like Y el 90% de chilenos no Así que gracias a esos 5% de peruanos que nos dan Gracias por su like Oye, gracias a las 6.000 personas casi que nos están viendo Como a Paloma Lo voy a comentar esta hueá, Edgar Que rico ¿Qué cosa? El estado que puso en su Facebook Ah ¿Pero viste? ¿Por qué lo coqueteáis? ¿Por qué no? No lo sé, no lo puedo contener, hueón Porque te ama a mí, po Ah, de despertar Jaime, mira ¿Tú cachaste que hoy día también se peló con el bestia este, hueón? Sí, hueón No Pero Nicolás Pero pelate conmigo ¿Te pelaste con el bestia? Así es el bestia Jaime Así mismo es el bestia yo, hueón A ver, no, oye, espérate ¿Te refieres cuando dices, cuando tú dices Te pelaste, ¿estáis siendo ofensivo? No, estoy siendo No, de pelar Estoy yendo por el lado de Coqueto No, de pelar No, de pelar No, de pelar No, de pelar que tú te coquetees el pelo Porque si vuelen solo, hueón Puta, no sé, hueón Te atascáis solo Estoy asumido, estoy asumido ya Te asumido, métanme el pico, métanme el pico ya Ah, viejo culero Métanme el pico todos los hueones no importan agua Métanme todo el pico Métanme todo el pico por la morroide pa' entrar Yo despierto así, ¿váyas veces? Qué asco Conchetumare, hueón A ver, ¿no puedo mostrar ese video? No, no me da No, no puedo ¿Por qué? No puedo porque no tengo pa' No, pico No puedo mostrarlo, no puedo Se le borrulló el programa para mostrar los videitos No sé por qué Por eso no voy intro el día tampoco, hueón Imagínate Dormir junto al Jaime, hueón Yo las veces que he dormido junto al Jaime he estado borracho Así que no me acuerdo Pero debe ser estar al lado de Darth Vader Toda la noche así Y no juego, hueón Por pico, hueón Todo el día, hueón Oye, tenemos que grabar el nuevo juego de Star Wars Uy, esta juego de esta mañana El chido lo ha logrado hoy día Es que hoy día tuvimos una sesión de grabación con el tío bestia, así que Oye, ¿sabes qué? Terminemos el live luego y grabamos esta hueá en la noche Ya, hueón Ya, hueón Ya, hueón Vamos al FIFA Porque creo que la beta se va a acabar Igual vamos a tener el juego full después, pero... Puta, la beta es el chiche, hueón Y está entretenido, hueón El Jaime ayer jugó de Darth Vader No sé cuánto se metió Y yo iba por detrás así Acredillando a los culeos que le estaban pegando Iba como 0-12 Fue por el pico Me pasó Darth Vader Y el culeo se metió donde estaban todos los rebeldes Y le dio 2-4 Sabe como 20, hueón 20 algo, 29 Darth Vader el culeo está roto, hueón Está genial, hueón Está muy bueno Ya Vamos a jugar entonces A ver si terminamos un ratito más, nomás A ver si alcanzamos a grabar un poquito de Battlefield De Sniarfront Y lo podemos tirar en la semana Para que ustedes vean cómo es el jueguito Está, la verdad es que está a la raja ¿Sabes qué? Estamos con una liga ya tirada Pero nos quedan 4 partidos y llevamos un punto Ah, juguemos nomás A ver si en una de esas ¿Cuántos partidos nos quedan? En la liga 4, hueón Tengo que ganar 3, hueón Oye, hemos estado jugando como Dios últimamente Puta, me voy a ser rechazada, el favor ¿Hemos mejorado el nivel, creo yo? Yo no Hemos mejorado porque hemos mejorado nuestra comunicación como tal Yo la vez pasada me puse a patear la pelota como enfermo, nada más Voy a patear la pelota como enfermo, de nuevo Nada más En eso me voy a concentrar el día de hoy Yo ya estoy llegando ya casi a 85 Estoy ahí Papá Oye, yo tengo una duda ¿Para qué sirve toda esa platita que sale arriba? Para comprar jugadores en el foot Ah, la raja ¿Y para comprar habilidades para tu mono también? Es como otro modo de juego Y tenía habilidades para tu mono Celebraciones o habilidades Celebraciones o habilidades De repente te van a quitar la pelota y el hueón salta con la pelota Ah Ya, ahí le puse a jugar partido Oh, con chulo mare, perdón Con prensa, hueá sirve Que le ponga el Jaime, así queda de capitán Dale, capitán Dale, me estoy entrando Hola, Juan Esgar, esgar Esgar, tú no estoy en la tarde Pero te quiero decir nuestra nueva técnica Y la técnica de hablar todo lo que vamos a hacer Pase, 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 pase Para atrás Ya, buscó Te pego Le pego Le pego, devuélvela Y todo eso Ya, buscó En este equipo Todos son En parte Shot caller Aquí todos Ya no tenemos un capitán Todos somos capitanes Todos somos los capitanes De este pequeño equipo de mía Pero yo llevo la banda ¿Ya? Ya, vos Soy fresco, Julián ¿Y díganla tú? Me da igual No, no me importa Vamos, porque con ese punto Con chito madre Vamos a hacer historia, Juan Ahí estoy MCO Vamos, dale, vamos Esperemos que el live No se vea cortado el día de hoy Yo lo había configurado la vez pasada Así que 77, Juan Vamos, Juan 77, Mike Oh, con chito madre Que son penca, Juan Yo voy en 84 Yo voy 70 y algo, ¿no? ¿Yo en cuánto voy? 78, creo 75, hoy yo ¿Y tú? Es que, claro Tú también avanzáis más rápido Porque tiráis todos los Todos los tiros libres Es profesional Es profesional ¿Qué hace comilón este culiao? Es profesional ¿Y cuánto es el máximo, caballero? No sé Pero hay una Ahí cuando veáis En dirigir Creo que en dirigir Te pone en la Sánchez pose todo Sale en la lista De todos los jugadores Y ahí veis El Juan Manto Había como 91, creo Ah, hermano Pero esa gente Esa gente No juega Destiny y Hearthstone El Jaime está jugando a Hearthstone Está partiendo desde cero Tiene un macito Está medio visado Así que si me ven por ahí Déjense ganar Paquín Paquín Está jugando rank de Jaime Mi metal está al rango 22 22 22 22 Mira yo con 20 Soy feliz Porque no tengo cartas No tengo ni una hueá Pero déjense ganar La única carta buena Que tengo es Dr. Boom No sé por qué la tengo Pero ahí está Porque la desencanto O sea, la encantó La encantó La encantó O sea Es borrón a la carta que tenía Borrón a la carta que tenía Y la cree Es buena Es mejor Así que si hay 30.000 likes Aquí en este video Yo compro 60 sobres Conchetumare No auspiciado por Blizzard No auspiciado por Blizzard Repito Comprado con mi dinero Sin auspicio Aquí nada ¿Cuántos likes? No, mejor Mejor 30, 30 y 30 Conchetumare 90 conchetumare 90 sobres 30 de cada expansión Sí Igual te conviene ¿Con cuántos likes? 30.000 30.000 Ah, cagaste Antes no te van a llegar Ni cagaste Olvídense de los sobres Chiquillo Olvídate de los sobres 20.000 20.000 Es que los quiero comprar igual 20.000 Ya, 20.000 likes entonces No, pero denle like igual Si Bachelet, FCCSA Es una eminencia Yo voy a abrir 90 sobres Conchetumare 90, güey Pay to win, güey ¿Ah? Youtuber win ¿Ya? Vamos, conchetumare No soy youtuber, güey Nadie no recomiendo Como youtuber jamás En la vida, jamás Podcaster Win Gracias, podcaster Por hacerme lo que soy, güey No, en serio Si hay alguna radio De Santiago A mí no me molestaría Hacer un programa A mí no me molestaría Andar chupando pico Jaime ¿Me molestaría así? Me acabó el Jaime No, si es que no la soltó Que mala, que mala Perdón Que estaba Meando el cuadrado Para pegarle ¿Te imaginais Vino a una radio Y nos ofrecemos tal dinero Porque haga un programa De radio Yo la había encantado Una vez al mes Yo la había encantado Una vez al mes Te hago un programa de radio Toma, toma, toma No más que eso, güey Toma, toma Toma, toma Toma, toma Claro A lo podcast ¿Por qué? Acá, acá ¿Vamos a hacer podcast o no? Buena Levantala Pero levántala, güero Nico, con el L2 Y el triángulo O sea, la de arriba No, si no sé qué hice, güey De hecho, no sé qué apreté, güey Bienvenido Ah, ya También en directo Podemos darle las bienvenidas No escucho, güey Sean todos muy bienvenidos A una nueva edición Deja de definición en vivo Hashtag de definición Vive, ve, ve, ve Vive, ve, ve Vive, ve, ve Deja de definición Saludos a los que están tuiteando Pali Silva Sofía Nana Danifer Un usuario viendo Hermoso El Tuf Scream Se había olvidado de mandarle saludito El Tuf Scream Que nos hizo este dibujo De Michelle Fachelet F.C.S.A Como ver, ahí está el Nike Vestido de Brom La Pajena Yo Y Elmo Estamos todos felices Porque Fachelet F.C.S.A Llegó a división 9 Y el día de hoy El día de hoy Ya Comienza la historia Dentro de sus filas Michelle F.C.S.A. Tiene un seleccionado nacional Gracias Allende Tu no, un león Allende Gracias Allende Sí, gracias Seleccionado nacional Sí Uno de los mejores Seleccionado nacional De sus 17 Sus 17 Suicida Comió Se la comió toda Se comió la pelota Como se come las balas Lo hizo Menos mal que no remató de cabeza Pero lo hizo ¿No remató de cabeza? Lo único que les puedo decir Es que el día de hoy, gente Michelle Bachelet F.C.S.A. Va a bajar No 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 Comienza su historia La historia épica de un equipo Que comenzó En las canchas de un barrio Punga Y que poco a poco fue escalando Y que recién la semana pasada En toda su historia como equipo Lograron ascender de división División 9 Es el momento Es donde Bachelet F.C.S.A. Brillará para transformarse En el mejor equipo de la historia Del FIFA 16 Señores Ustedes Hoy En este live Van a presenciar Una historia Que va a comenzar hoy La historia más épica Que la Que la humanidad Podría haber Deseado ¡No! Vamos a ser dioses Tocaremos el Olimpo Hoy Bachelet A división 8 Si se puede Va a ser a mucho Ya tienen que creer Tienen que creerse el cuento ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Digan! ¡Vamos! 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 ¡Claro que sí campeón! ¡Vamos! Es el momento de gritar Yo creo que hay que hacer Lo que hicimos la semana pasada Pero lo dejamos de hacer A mitad de camino ¿Vamos a volar la raja? No La de desnudarnos Todas las fallas ¡Ah! ¡Claro! Es culpa de A Es culpa de A Entonces a presión Como que uno se presiona Que se pone a ayudar por dentro Pero intenta jugar mejor ¿Ustedes creen Que el día de hoy Después de haber sufrido Todo lo que sufrimos Vamos a jugar bien Yo creo que si contratamos Ronaldinho ¿De más qué pasamos? ¿Tú crees que íbamos a jugar bien? Ahí me duele la guatita El Edgar está fiebrao Anayko se duele En los pelos ¿Qué? El Jaime está hecho pico Desde tiempo inmemorial No respira bien El muchacho Tiene asma ¿Tú crees que este equipo Va a poder llegar a división 8? ¿Ustedes tienen la fe? Porque si ustedes tienen la fe Yo también la tengo Entonces Tengo la fe En que nos podemos mantener En la división Ya Objetivo Yo creo que ese es el primer objetivo Mantenerlo en división ¿Cierto? Yo creo que sería un rotundo Yo creo que sería un rotundo fracaso Si es que no conseguimos más de 6 puntos La fue la vieja El hat-trick El hat-trick Oye Un rotundo fracaso Si no conseguimos más de 6 puntos Ya Es que Para quedarnos en la división Dos victorias Vale Tenemos que llegar a 6 puntos Y con eso nos mantenemos Es lo único que queremos Nada más Buenas noches ¿Cómo se me escucha? Se te escucha perfecto A la mierda Pero perfecto Qué rico ¿En serio la mierda? Sí porque estás muy lejos No te compré el hat-trick No No estoy lejos Estoy cerca A ver lo voy a subir El volumen De hecho no te acerquí mucho Me llegan los recuerdos Recuerdos vagos De aquella noche Y no quiero Cuando fui casi Brutalmente violado Por este saco de wea ¿Te gusta esa wea? No quiero seguir recordándolo Así que por favor Aléjate Buenas noches Aléjate Este es el partido Por cuidado Si no va a terminar a las 12 Aléjate Saco de wea No te creo escuchar Hoy está lloviendo Fuerte Deja a ver Está cayendo agua De arriba para abajo Ganan el Hearthstone Alguien antes de jugar Hearthstone No se puede Después de comprarse 80 sobre 80 sobre Después de comprarse 80 sobre Mínimo que estés jugando Hearthstone ahora Mínimo Pero dejen de jugar ahora Ah de veras Ya llevo mis 100 victorias Calmado deja bajar a 13 Llevo 100 victorias Hazte esa wea Cuando sacáis No sé si 300 o 1000 victorias También te dan más oro ¿En serio? Sí Tenís que sacar también el nivel No sé si el 10 O el 20 No sé Con todos los héroes Y también te dan platita Creo Con todas las basuras Cuando ella crezca Ojo con otras basuras Sí La crezca son para hacer las misiones Bueno Todo esto gente Ojalá que hayan tenido Un hermoso día lunes Pues yo creo que ya la mayoría Está llegando Ya sea la universidad El colegio El trabajo Tal vez Están aquí esperando A ver a Bachelet FC Esperamos No defraudarlo Lo único que quiero Podemos no ser la selección chilena Sub-17 Que prometió Prometió Pero Ey Fue un empate Todo cagón ¿Qué pasó con Allende En ese partido? No era bueno No tan bueno el culiao Era bueno Era Me gustó como jugó Allende Me gustó como jugó Allende ¿Te gustó? Te gustó ¿Te gusta? Aún está vivo Bueno entre nosotros Yo lo único que esperaba En cada momento Era que rematara de cabeza Pero no lo hizo No lo hizo No lo quiso Tenía casco Tenía casco ¿Para qué si se iba a pegar un balazo? Mira la weón ¿Qué falta aquí? Una bala ese weón Una bala Estoy entrando Voy Allende conchetumadre Es un chiste el reconchetumadre Ojalá se esté quemando ahí abajo El culiao Chiste culiao Oye ¿Qué pasa con los comunistas? Para añadirle el sentimiento al Naiko Buenas tardes Buenas tardes ¿Sabes que mi pensamiento? Es que esos dos conchetumadres Hicieron demasiado mal a este país Merecen todo mi odio Los dos Los dos conchetumadres El Jaime me dijo conchetumadres Gracias a esas dos personas En este país Se ha creado un odio Hay un odio Hay un resentimiento Por una estupida Por política Por política hay gente que se odia Uno a los Es un estupido Y por dos reculeados Y por dos estúpidos Dos reculeados No es estúpido El weón Los dos eran reculeados estupidos Le lavaban el cerebro a la gente Y lo peor es que la gente Y la gente se las cree uno Cuando siga haciendo filas Ya vos siga haciendo filas En el registro civil Linda la weá Cuando siga haciendo filas En el registro civil La weá parece los 70 ya weá ¿Qué pasa? ¿Esta es la fila para el pan? Pregunta uno No, esta es la fila para sacar el carnet Ah, ya pongámoslo Por si acaso Ponte aquí weón Algo tenemos que comer Saquemos un carnet Saquemos un carnet Gente, esta para qué la fila No, para sacar Identificado antecedente Ay, aquí me pongo Chuchetumare Brian, todo aquí Acá está el pan Aquí va la clave única, cabrón Conchetumare País de mierda Buena una culiada Bachelet debería despedir A todos esos sacos de weá Y que le importe Una regrenda raja weón Y que contrate de puta A weones practicantes Pa' que hagan la wea ¿Practicantes de qué weón? Puta práctica de lo que sea O un mendigo culiado weón ¿Qué weas hacen? Sacar una foto Y escribir tres weas En un PC Y se van los rajas culiados weón No, los rajas culiados Y lo weón es que cuando atienden Se pueden ir a reír Con la vieja al lado weón No, y lo llaman por teléfono Y están media hora hablando Con la media fila Conchetumare Viejo culiado weón Siguiente Ay, se creen importantes Porque llegan con una maletita En donde tienen Importante No saben ni sacar las fotos Los conchetumare Inoperantes de mierda Pa' eso querés que te paguen Un millón y medio Un millón y medio Querés que te paguen Pa' sacar una cagada de fotos Y no sabés ni sacarla Viejo conchetumare Hijo de puta weón Su programa te recorta la foto weón Salí todo negro en la wea Y no soy tan negro weón Disco si eres negro No O salí está alejado O no me veo en la foto weón Sacan la foto Es la impresora Que te jugó en contra weón Puta sorry weón Que asco Me dio raya weón Disculpe Disculpe Yo salí con un millón parado Disculpe weón Me dio rabia weón Que Ya Uff ya Listo Falta alguien adentro Digo uno más Voy pa' allá hermano Alguien está jugando Hearthstone A ver Deja que echar Battle.net Claramente Claramente Escucho Luchando en modo jugar Dice Aló Jugando en modo luchar ¿Me escucho? Es que se me desconectó el micrófono No estoy desconectado Estoy hablando Aló No le peguis más Aló En abril Compe Tres años este micrófono Lo voy a vender en una subasta Para una fundación benéfica Que se llama Mi viaje ¿Ya? Y ahí le voy a Yo estar Rifando No, no es rifando Es como se llama esta weón Cuando vos ponís más plata Que los otros culos ¿Rematando? Rematando Eso La apuesta mínima Son 10 millones de pesos Solo porque es mío Piense que este micrófono No tiene besos Babas Escupos Gritos Que ridículo Si le sacamos la base esa De la protectora De la guaita de abajo Pueden hacer yo mismo En unos par de años más Con todos los microbios Genes Bichos Saliva Y toda la guay que le escupió A esta weón Y me imaginemos pasarle un cotonito Y ponerlo en el microscopio Conchetumare Las weas Horribles Así llenas de bacterias We ¿Qué tiene? ¿Soy youtuber? Ah, verdad No, soy youtuber Naico ¿Por qué no entráis? Pues si estás jugando Hearthstone ¿De qué no miras? Voy a observar la partida La voy a mostrar en live Conchetumare No, después se te va a bogear la wea Wea La otra vez te pasó No, wey ¿Por qué es la talla esto Naico? Mira, ya tengo que haber pasado a las 7 Ya son las 7 10 para 8 wea Voy a ganar A ver, 10 Va a terminar a las 12 y ganó 8 wea Gané Gané a fatiga, mira ¿La estáis viendo? No Mira, wea Me tiró el robot Al principio No, wea No, culiao No, no tenéis nada que hacer Mira ¿Qué le mete este? Tiene más cartas que vos Joder Naico La cagué, wea De ir a ver el bicho antes de matar al bicho Ah, no, se ve todo el mazo No tiene nada que hacer A puro pegarme así Puta, y aquí va a estar media hora esperando Te va a matar, Naico Te va a matar antes de que tú lo puedas matar a él Sí, po Si perdí, weón Te pasaste conchetumare Y este, weón, que llegó a 10 Está el 14 el culio Seguro llegó a 9 Si nunca llegó a 9 De ahí le perdo, weón De ahí le pego En 5 turnos no te ganas 5 turnos no te ganas Tengo risa de repuesto Pero tira esta wea Ya Listo, mira, mira esta wea Mira 5 turnos te ganas Igual le ganas Igual le ganas Nada, ya ganas Tira Va a hacerlo así Se rindió Ah Puta, y así es como No empieza el live por el Naico Ahí está, ahí está Y le ganó por fatiga el culio La wea mala Es que la cagó Me tiró la wea mal ¿Dónde, dónde era? Clubes Pro Ya bueno ¿Dónde era? Es origin Yo estoy en 15 Tengo que subir a 14 290 victorias Yo creo que es 17 Yo estoy en 14 Ya no sé Mi meta es 14 Ahora jugó hasta 20 No quiso seguir subiendo No, no subió ¿Te conviene seguir jugando? 20 20 Te conviene la cartita dorada No es que te conviene Sigue No, que va ¿Te da una cartita dorada? Tengo 378 victorias Con el 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 Guldan ¿Cuántas? El Warlock 378 A las 50 me dan el Porque sin Dios Cierro, weón Y un Cueva fue en nivel 29 30 Por ahí ando, weón Con mi main Yo soy 23 Con el Cazador Y Nesco ¿Qué dijo ganaste? No, yo estoy en nivel 150 Con el El 60 Con el Warlock Ah El Warlock Con el Mago Ay, no sé Yo ni siquiera A ver, estoy que Cállate, me van a ir robándote Las weas de los supermercados ¿Qué? Ay, ya me han echado Fue un robo En el cual yo no tuve Culpa Ustedes Ustedes me empujaron Adentro De ese portón Repito Me empujaron Yo Escúcheme Me tropecé En sus cien y ropas Y que Había una caja Y dije Me voy a robar esta caja Oye, mira Me la robo Si estaba cochino Es como el sector De bodega Del supermercado Y el reto Desamaneció Y yo viro para atrás Y sale corriendo Este weas con la Carro culiado Carro, miren lo que me robé 27 años Weas Y le tengo que andarlo cuidando Que no ande tocando Timber Casa ajena Mono culiado Y culiéndose la puerta Oye Oye Y cuando llegamos En metro Bueno Viene la señora Y este ¿Qué pasa? Conchito Y tu madre Así la pelea Y la señora Para la cagar Me la cojo Y no tomó Oh Esfermo Conchito Madre No fui yo Bueno Fue el alcohol No fui yo Fue el alcohol Bueno Imagínate El alcohol Y más de cagar Salió Es que salió Fue el alcohol Esa es la wea Por ahí parte La wea salió Y llegó solo Hoy día Hoy día Lo sacamos de nuevo No Y no lo fueron a dejar Esa es la otra wea Estoy enfermito Ayúdenme Estoy enfermito Ayúdenlo Carro culiado Me morroide de mierda Wea Me morroide parlante No Pero que fue buena Cuando salió corriendo Con la wea blanca Y ni siquiera sabía Lo que era Wea ¿Qué esta wea? Yo no sabía Yo la vi La encontré interesante VAMOS CON CHETUPARES Parecía un lego Hoy ganamos Aquí la hago Hoy ganamos No me la vi a llevar Para la casa tampoco Nunca tan desubicado Esa es lo malo Usted me pone alcohol Yo me chupeteo todo Y después no me controlo Y después ya Eso es su culpa Si saben como me pongo ¿Para qué me gritan? VAMOS MIERDA BACHELÉ Wea VAMOS MIERDA Si saben como me pongo ¿Para qué me invitan? Eso les quería preguntar Ah bueno Ustedes ven el juego de más lejos De una cámara más 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 Alta Es muy complicada esta dirección ¿No podrían dar el dato? No sé Eh Opciones Yo también No porque yo vi el video Y tú lo pedís más alto Nuestra pantalla Nuestra resolución es más alta Que la tuya No 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 ¿Ah? No 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 La pedí yo Pero se la paso al otro De arriba primero De arriba primero Wea Son buenas estos culeados Wea Miren Ojo No hay gente Son como 10 culeados Perfect timing Papucho Perfecto Perfecto No alcanzar No alcanzar el chancho Hermoso weón Así que estamos En vivo en directo Hay confirmación visual Compañeritos míos De la vida Mis compañeros favoritos Estoy escuchando la música Compañeros de trabajo Mis hijos de puta Ya yo ya lo prostituí en mi grupo Prostituyanlo que yo no puedo Tengo un grupo que fue por nuevo Que el otro me lo cerraron Así que síganme Búsquenlo por ahí Oh fue perfecto Confirmación directa ¿En serio Ni grupo nuevo? Sí Ah pues dámelo Para seguir Ah mentira No puedo hacer nada No puedo hacer nada Cuando te desvaneé Ahí me hacía spam Ya Sí Partí de nuevo Gracias a todos los que Mandaron mensajes Ayer Me senté Me dije ya Hoy día Como es primer día Voy a responder Todos los mensajes Conchetumare ¿Qué hice? Copypaid Ah bueno Esa es la Bien La otra es punto punto Siempre punto punto Dice Les puse thank you Y un corazón A todos los weones A todos Bueno respondí a todos Llegó un punto En que me llegaban Tantas weones Pide Oye Mándenme saludos Nico 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 ¿Qué? Te falta Te falta ahí Te falta Porque hay una opción nueva Ahora que puedes programar Respuestas La respuesta La respuesta Sí De ahora lo voy a hacer Voy a poner Por favor Si es Un mensaje Pidiendo saludos Weones Váyanse a la chucha Ya me recontra Puta aburrí De mandar saludos Weones Cada cinco segundos Oye Mándale un saludo Al grupito De los ¿Sabes cuántos saludos De esos culeros Habré mandado Weón Después llegan los weones Oye Bendíceme con Chetumare Y ahí está escribiendo Bendito con la pichula Weón Con cuatrocientos mensajes Escribiendo la misma Weón Y después a todo Y después Oye weón Soy malo Con Chetumare ¿Cómo me decían? Soy levantado raja Con Chetumare Que me respondía A todos menos a mí Ya ahí escribiendo Lo bueno Así que me aburrí Me voy a mandar más saludos Por favor Paren de enviar Oye Mándame un saludito Mándame un saludito Les voy a escribir un saludo Para todos ¿Cachai? Me manda un mensaje Y va a dar un saludo Saludos al Tanto tanto Y ustedes lo rellenan ¿Ya? Lo imprimen Lo pueden rellenar Y va con todas mis palabras Perfecto La versión impresa Para que lo tengan ahí Lo vean en la pieza Así que eso Nada Estamos de vuelta En los hermosos lives De día lunes Con El equipo más famoso Del mundo Uno de los equipos Más poderosos También Poderosos Del último tiempo Dentro de su liga El más poderoso Quizás no tenga buenos resultados Pero es poderoso Pero que lamentablemente Aún se encuentra en División 10 En serio no te creo La tristeza en el fondo De nuestros corazones Ha sido fuerte La semana pasada Ahora que iba a escuchar músicos Si no no iba a poder jugar Esta vez Esta semana Nos cagaron con los pasaportes Ya fue amigo Nos cagamos con los pasaportes Gracias a los que nos apoyaron Por el tema de la BlizzCon Pero ya fue Ya fue Oficialmente no vamos a ir Oficialmente ya le dijimos A tío Blizzard ¿Sabes qué? Nos han tenido paciencia Y le entiendo que Ya Nos apuren por el tema Porque Los llevamos tramitando Casi un mes con el agua De que vamos No vamos Vamos No vamos Entonces le dijimos ¿Sabes qué tío Blizzard? Gracias por la invitación Pero no No es que sea un chancho Mal agresivo No, no, no Pero en serio No se puede Lo intentamos Hoy día Nos fuimos a parar A las 4 de la mañana Va a ser una fila de mierda Hoy día la gente Me mandó muchos mensajes Diciendo Oye weón El registro civil Está entregando pasaportes Pero no amigos Aunque mi pasaporte Hubiera estado ahí Para entregar Ya no sacábamos nada Ya es tarde Ya es tarde Aunque le dijéramos A tío Blizzard Tío Blizzard Tengo mi pasaporte en mano No No Ya no Ya fue Es penita Es tarde Ya lo sé hermano Es tarde Es tarde Es tarde Teníamos ganas De ir a A la BlizzCon Yo tenía ganas De tener el dorso Queríamos mantenernos En división 10 No lo logramos Inclusive teníamos Muchas ideas bonitas Para hacer de De veloca Y Y hasta weán Banearon al Jaime De De Facebook Y todavía no le devuelven La weá Cada vez no devuelven La cuenta Así que no sé No sé cuándo No sé cuándo Me la devuelven A mí tampoco Me devolvieron Mi Facebook Así que Me usaron Nuevo Síganme Así que Creo que voy a esperar Esta semana Y si no Tengo que casarme Una jugada nueve A partir de cero Solo por decir Maricón Dale Pero sigo Sigo sosteniendo Firmemente Mi dicho Este gobierno Prefiere cazar Maricones Que darme un pasaporte Y que darle pasaporte A la gente normal De este país Prefiere cazar Y unir maricones Y lo sigo sosteniendo La raja ¿Tú crees que lo paga en abanete no? ¿Qué? Hay que tener cuidado ¿Qué me importa a mí la graduación homosexuales de este país weón? En el video de los tiburones Nosotros hicimos una encuesta ¿Recuerdan? Que vengan Que vengan A la ejecutiva Lo espero weón ¿Cómo se llamaba la ejecutiva? Un saludo Nelly Ah no La ejecutiva La ejecutiva que tú le preguntaste Si maricón era una ofensa Y dijo Dijo que no Dijo que no Era una peruanilla Viste Saludos Saludos a la tía peruanera Hola vinieron weón Móvil por favor Una demanda Maricones Lo único bueno que ha pasado esta semana Ah otra cosa mala que pasó A Ledger se le echa a perder la mesita de sonido Se escucha como el pico Por favor no la haga Nah que mesa weón No no olí tanto Oiga que está mal pico Comparte el comunicado de la puesta Por favor gente También No instalen Windows 10 No puede ser el sistema operativo Más malo que existe Por favor Bueno weón Se lo repetí el jueves El viernes Hace una puta instalación Limpia la weón Ay me deja defender El sistema operativo Esto amigo Pero es que cometió el mismo error Que se yo Es tu amigo Pero weón 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 Cometiste el mismo error mío Yo de mi experiencia Te dije No formate No actualicis la weón Del 8-1 al 10 Porque queda pa'l pico Te lo repetí 20.000 veces weón Tuve una semana entera Diciendo que la weón Programas que dio weón Y no me hiciste caso weón Edgar Reinstala Pero vuelva al 7 No instales No instala limpio weón No instales el 10 No lo instales Da lo mismo Pero escúchame Si quieres volver al 8-1 Hazlo limpio weón No volváis con la weá Limpio ¿Entiendes esa weá? Así que el Edgar Está muy triste Porque su mesita de sonido Se echó a perder Gracias a Windows 10 No se echó a perder weón La manquedad de Edgar weón Puma Es la mesita de sonido Del Edgar que murió Fiao Edgar weón Y paja Tienes que instalar todo de nuevo Weón Por eso La paja es más fuerte Si tienen una solución Buena weón Supuestamente Estable Que sea estable weón Pero venga Yo te lo dije Weón Vos sos porfiado Ahí se ve que me metas A esta solución Me hago un mac weón Bueno que descansen Para la mesita de sonido weón Porque murió Bueno para qué Para mapu grafo No has ocupado La mesita de sonido Deleña Más culiado paja weón Más culiado malo también weón Por favor Por favor Un mac para el Para el Edgar weón Junco los para el Jaime Por favor Comprele una polera De Microsoft Para el Jaime weón Porque los fanboys No se lo quita a nadie Jamás Siempre soy fanboy de todo Le da por época Esa es la ternura de Jaime Es que fanboy de todo En el fondo Quiere a todos Los quiero a todos Por igual Confío en la empresa Y te meten el dedo En el hoyo ¿Recordáis de esa empresa Llamada Ubisoft? No me recordé Y la cagajo Que nos hizo comprar ¿Te acordáis? De ese día que no le compré Nunca más le compré a Ubisoft ¿Tú confiaste? ¿Tú confiaste en esa empresa? Y te decepcionó Sí, como todo en esta vida weón Todos como que me brometen Y me brometen Y me destrozan weón Es como que Ajáme se la meten por los trailers Un trailer bonito Y ahí se la metieron No, no, no En toda mi vida weón Es como que me muestran Algo bonito weón Y después me das cuenta Que la weón No era nada bonita Que es una mierda weón Así que esta ha sido Una semana de mierda Pero no ha sido Tanto de mierda Como la semana negra Que tuvo Head Definition Gracias a Dios Todo tiene solución Así que hoy Vamos a escalar Hasta el Olimpo Y Michelle Bachelet FC ¿Puedo decir algo? Va a llegar al 10 ¿Puedo decir algo? O sea, no es ¿Qué? ¿Puedo decir algo? Recuerden que tenemos Instagram ahora Pueden seguir, ¿no? Ah, sí No sigan a Garcas Sigan al oficial Al original Sí, esas weas Garcas Y vayan a putearlo Por robar Se cuelgan del nombre De la página de nosotros Y es como que nada que ver Nosotros hicimos otro Y ya como que Intentamos hacer el El Instagram Y como que estaban Todos los heads de Finition Pusimos y ocupados Así que hicimos una wea Con guión bajo Guión bajo com Pero sirve Es el original Ahora síganos Vayan Sí, síganlo Vayan Y también visiten la página Ahí está Ah, las redes sociales También están en la descripción Así que Pueden hacer todo desde ahí Y a la mierda El otro Instagram Garcas, weón Son todos garcas Cagones de mierda Hijos de puta Son lo que son Bueno, gracias Oye, mucha gente Que está muy desinformada En el tema de la visa Oh, perdón Tío, ¿es verdad que Chile Hizo un tratado Con los gringos culiados Que podemos ir Llegar y ir para allá Pero el trámite Se hace con pasaporte en mano Ustedes tú puedes ir Pero tenés que tener pasaporte ¿Y qué pasa con nosotros? Que no tenemos el pasaporte Así que Así que no nos sigan dando teoría Si ya craneamos todo lo que Si ya preguntamos Y no funciona Ya hicimos filas Cinco horas Cinco horas más De 8 a 10 Y hicimos miles de filas ya Parecí, weón Yo en un momento Sentía lo que sentían Mis viejos En el 70, weón Cuando dejaba a mi abar, weón En la fila del pan Después de la mano, weón En la fila del queso, weón Y tal y de fila, weón Lo mismo Sentí lo mismo O sea, cuando me contaba Esa parte de la historia Y decía Ah, weón Esta weón Esta weón Sentía, weón Un pan de mantequilla Era weón Horrible Y un pollo, weón Y iba a estar el campeonato mundial De Hearthstone, weón El campeonato mundial De Hearthstone No, si por lento no fue ¿No fue? Y Linky Park, conchetumare Puta, ya tenía el puto dorso, weón Y no iban a dar regalito Linky Park vale callampa, weón Linky Park vale callampa, weón Vale callampa, weón ¿Cómo es el sonido, conchetumare? Ah, es de Windows 10 culiao Jajaja He calculado por fia, weón He calculado por fia, weón No, weón Es que, es que, es que, es que Es que, es que me recuerdo Que el weón me decía Sí, va a ir a hacer instalaciones limpias Va a ir a hacer instalaciones limpias Pero la paja pudo, mate Y de pajelo no lo hizo Y de pajelo no lo hizo Y de pajelo no quiso hacerlo Conchetumare Pero esto, amigo, putea Windows 10 Alguna vez en tu vida, basura Es que esta no me ha funcionado todo, weón Tenís caliente, te tiene caliente cortana Nadie más, weón, si eso Puta, que alguien me escucha hablar, put, weón ¿Qué dijiste, perdón? ¿Viste? Por lo menos la culia me escucha, put Hola ¿Y quién soy? ¿Qué? ¿Y este weón quién es? Fijo, anda ¿Se está bien, misterio? Ya Gente, muchas gracias por vernos el día de hoy Nos vamos ¿Por qué nos vamos? Nos vamos a jugar fifa el día de hoy Tengo que jugar fifa, weón ¿Para qué? Si vuelvo a mojear en esta caca de edición igual Puta, pero cada vez vamos a ser mejores, pues, weón Muy aguano No Recuerden Mandar su saludito He escuchado la frase de la práctica de ser maestro ¿Qué es, weón? La práctica hace que te metan en el pico en el hoyo ¿De qué estáis hablándome? De los maricones Los maricones que este gobierno caza, concha de tu madre Besa, weón No insisto, este gobierno prefiere que dos weones se metan en el pico De manera legal A que las personas de repente pierdan hasta becas Porque no puedan viajar al extranjero, weón O pierdan incluso Horas al médico en el extranjero por enfermedades, weón Y los sacos de weón están metiéndose el pico ahora Ante la ley, concha de tu madre O sea, los weones Les dan la weá Salen a la mierda Salen a la mierda del registro civil Y se meten en el pico ahí enfrente de todos Pero, ah Se los felicitamos Porque les aplaudimos Si los weones ahora están casados Pueden hacerlo Porque se meten en el pico en la plaza No importa, pues, weón En la vida pública se saquen caca No importa, pues, weón Es legal la weá ahora, pues, concha de tu madre ¿Cierto? Esta weá no pasaría si estuviera mi general aquí, weón No, weón Harían todos esos conchas de su madre fusilados El naico estaría preso por rojo también, concha de tu madre Rojo, como unista de mierda, weón Y vos a la y toda esta weá, concha de su madre A vos te gusta que el país es como lo yo, weón A vos te gusta esa weá, maricón Te gusta esa weá Sorry, naico, weón Te tengo que putear a alguien Disculpa Te gusta esa weá, comunista de mierda, weón Te gusta, concha Ah, oye, tenemos el dibujito El dibujito destacado el día de hoy ¡Ay, tu culiao rojo, weón! Que lo hizo la señorita Angie Ann Te perdono, weón Que es Michelle Bachelet Fútbol Club en versión anime Ahí lo tenemos Angie Ann, muchas gracias Espérate, ¿cómo lo pongo para que se vea bien? Voy a dejar de entrenar, calmado Estoy entrenando, weón ¡Ay, comunista, weón! Pero es mi amigo, por eso te perdono, weón Gracias a la señorita Angie Ann por su hermoso dibujo La semana pasada pusimos uno que hizo la señorita Tube Scream Y creo, había un meme Bueno, lo subí a mi página Lo hizo el señor Aldo Delso Illañez Illañez Que puta que dibuja bien ese concha de tu madre, weón Y lo subí a mi Facebook Y le puse que lo había hecho a él Para que lo sigan Que hace pedazos de ilustraciones, weón Muchas gracias ¡Mucha, mierda! Se agradece así de por siempre De por siempre Bueno, también aviso que el día No sé si, o sea, el miércoles No sé si haya live, vamos a ver Parece que no haya live Si no, igual estiramos un videito ahí Para que estén contentos Pero en la próxima semana se vienen los live de siempre Por si acaso, avisando Ya, ¿me meto nomás compañeros o no? Sí, estamos listos Creo que está lista la descarga del día de hoy Tenemos nueva formación ¿La sub-17? ¿Allende? ¿La sub-17? Recuerde, oye, hay que decir algo Nos bajamos todos la edad A 17 años Así que somos la sub-17 de Bachelet FCSSA ¿Había que hacer eso? Todos lo hicimos A mañana nunca haces caso, weón ¿Me tenís muteado? ¿Aló? ¿Me escucháis? ¿Aló? ¿Quién me dijo si lo tenís muteado? ¿Por qué se quedan callado? ¿Ah? Eh... ¿No? ¿Pongas 17-17 de Año? ¿No lo escucháis? Calmado, voy a cambiar mi personaje secretamente 17 de Año Sin que nadie lo vea Voy a revisar si es que lo tengo en 17, ¿eh? ¿Quién me ves, cagüen? Si lo hicieron el otro día, no aguantan si lo dicen ¡Ay, me ves, cagüen! ¡Siento excluido, guan Cortana! ¿Va a ayudar en mañana? Ahí está, ahí está No, no, yo en mañana Y ahí está, listo Y ahora sí, disculpe Ya, muchas gracias a la Cintan Gia por su hermoso dibujo de... De Michelle Bachelet de Fútbol Club S.A. Michelle Bachelet No, no es Michelle Bachelet Es Michelle F.C.S.A F.C.S.A Muchas gracias Ahí está, listo Ya, ahora sí voy a entrar ¡Bien hecho! ¿Qué? Que estoy practicando ¡Ya! En Neko En modo jugar Me voy a meter al... Igual Neko me gustaría que se dé un petún Que tú le pones al Gertón Lo pongas en el FIFA Eso está... Eso... Ah Me gustaría mucho Oye, para ir de jugar Gertón, weón No pueden ser más viciados Que son asquerosos, weón Oh, yo quiero decir Yo no recuerdo el día en que empezó a jugar ¿Qué día fue? Fue hace dos o tres semanas Ya llegó 85 victorias, weón En ranked Jaime llega más victorias No, de hecho me voy a alcanzar en victorias con Hunter, weón Y yo que juego Hunter de puta siempre, weón Ya me va a alcanzar en la... Concha de su madre Dejen de jugar, weón No pueden ser más enfermos, weón No sé lo que sea Puta, no puedo llegar a rango 12, weón Me da raya, concha de su madre Siempre que yo ahí, 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 weón A mí me faltan... A mí me faltan... A mí me faltan... A mí me faltan... A mí me faltan victorias Y saco el marco de oro con el... Warlock A mí lo único que me importa Es que por lo menos saqué El dorso de leyenda esta temporada Nada, me... Nah, dale, ya... Jajaja Y claro ¿A cuánto llegaste? Once, máximo Once, pues, weón Yo en 13 Y el Naico llegó a 8 ¿Y tú, Edgar? 14 Yo cacho que de aquí al fin de semana Puedo llegar a 10 Y me pongo a jugar harto Es que ayer no jugué nada de 10, Juan Yo cacho que no voy a jugar harto Cuando esté formatando esta weón Computador Pues, Windows, culiao ¡Malo! Weón Windows... Voy a hacerlo limpio ¡No instalen Windows 10! ¡No lo hagan, gente! ¡Quédense con el 7! Gracias ¡Salud! Cáquense con el XP Dijen de wea Sí, puede ser que el XP Es la mejor wea que ha salido, weón Dejo Ahí viene el 7 No tiene soporte, esa wea No tiene soporte nada, po, weón Ni siquiera te funcionaría Si usted tiene una caca Tu wea disco, culiado ahí, weón Si usted tiene una caca de PC Póngale Windows XP Le anda en la ra... Mejor sistema operativo de la historia No, la verdad es de... El Windows Me Vaya, Windows Me, weón Mis peores... Mis peores traumas han sido con eso Windows Jaime No, y que el 98 también, conchésima Ya, pues el 98 también sufrí, weón Que el 95 fue mis mejores años de toda la vida ¿Cabro? ¿Ah? ¿Ustedes están claros que esta es la primera partida de Michel Bachelet esta temporada, cierto? Estuvimos a punto de eliminar el club, pero decidimos que no, en honor a todos ustedes, porque no sucedió Hoy es el día en que Michel Bachelet en el fútbol cruz, llega al Olimpo conchetumare Vamos, vamos, vamos conchetumare Hoy es el día, weón ¿Se escuchó bien, Aló? No La mesita, weón La mesita, weón Puta del bot, culiao, lindo, weón Dale, corre, weón, corre, corre, conchetumare, corre Me la quitar, me la quito, me la quito, me la quito ¿Sacamos nosotros, Pugan? No, sacáis Pugan No, sacáis Pugan ¿No te dais cuenta que no pasáis la pelota, weón? Nicolás, suelta el balón ¿Te puede ir a la reconche de tu madre? Gracias No Volumo Estamos jugando con un falso nuez, yo soy el falso ¿Qué hay que hacer? Tal vez Ven